¡Hola chicos! Y bueno, toca hablar de Pjanic, nuevo futbolista del Barcelona. Vamos a ver cómo juega, vamos a analizar cómo es su juego, lo que puede aportar al Barcelona, cosas positivas, etc. Así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues como sabemos, Pjanic ya es nuevo futbolista del Barcelona para la siguiente temporada y lógicamente vamos a analizar su fútbol. ¿Quién es Pjanic? ¿Cómo juega? ¿En qué posiciones? ¿Qué puede aportar al Barcelona? Primeramente, sabéis que yo no estaba de acuerdo con el cambio Arthur Melo-Pjanic. Pero una cosa no quita la otra, es que Pjanic es un excelente futbolista. Es cierto que tiene 30 años, 7 años más que Arthur, por eso a mí no me gustaba, pero Pjanic es un futbolista que siempre me ha encantado y lo he dicho siempre en estos días de rumores y todo esto, siempre he defendido que Pjanic va a rendir muy bien en el Barça. Tiene ADN Barça, juega muy bien, tiene una gran visión de juego y creo que lo va a hacer realmente bien, pero es cierto que no tendremos al mejor Pjanic quizás o como mucho una o dos temporadas, ¿no? Una pena, creo que este fichaje llega tarde, creo que hace 3-4 años se tenía que haber fichado ya al Bosnio, pero bueno, vamos a ver vídeos de él y vamos a ver cómo juega Pjanic. Vamos a ver cómo juega el nuevo futbolista del Barcelona. Bueno, comenzamos viendo vídeos de él y mirad aquí, el despliegue físico porque es un centrocampista muy completo. Aquí lo vemos, por ejemplo, contra el Real Madrid en la Champions, vamos a ver aquí un gran golpeo, golazo de Pjanic, y es que lo tiene todo, tiene buena visión de juego, tiene gran capacidad goladora porque es un gran llegador, un gran disparo, es una de sus especialidades y luego lo corta todo. Aquí lo vemos que también trabaja muy bien en tareas defensivas, es decir, lo mínimo que se le pide a un centrocampista, que es trabajo defensivo, como aquí vemos, brutal como defiende, que organiza bien el juego, que la toque bien, y además se complica muy poco, siempre de primeras o de segundas, una gran visión de juego, es decir, es un centrocampista total, es muy bueno y estoy seguro que va a dar muchísimas cosas al Barcelona, cosas necesarias en el Barcelona. Otra cosa es que, bueno, por edad, etc., quizás no veamos a lo mejor Pjanic o quizás lo veamos durante una temporada solo, pero aquí lo vemos cómo recupera, cómo organiza y cómo se complica muy poco. Desde luego, tiene muchísima calidad, tiene muchísimo talento y para mí es uno de los mejores centrocampistas del mundo, pero más sin ninguna duda, aquí vemos otra vez cómo se va, cómo organiza bien y pase al compañero. Aquí lo vemos otra vez defendiendo, un pase aquí en largo bestial para su compañero, aquí otra vez. De primeras, y mirad cómo organiza, de primeras, de segunda, pim, pam, dos toques, aquí otra vez recuperación de Pjanic, aquí un disparo de falta, otra de sus especialidades, aquí no creo que lance muchas porque está Messi, pero bueno, a mí sinceramente Pjanic me encanta, es muy buen futbolista y que nadie piense que viene aquí ningún paquete o que viene Song, no, es Pjanic y Pjanic lleva muchísimos años en la élite y siendo uno de los mejores del mundo. Como vemos aquí es muy completo y mirad cómo organiza de primeras y de segundas, y como digo, vale de interior, vale de pivote y vale para cualquier posición del centro del campo, por lo cual es algo importantísimo, es polivalente y lo tiene todo para triunfar en el Barcelona. Yo creo que se va a adaptar de manera rápida, de manera veloz y creo, como digo, que va a dar dos años de buen rendimiento. Luego, lógicamente, tiene 30 años y su nivel va a ir para abajo, su físico va a ir para abajo y creo que es un fichaje que llega tarde. Es así. No me ilusiona en exceso, aunque, como digo, yo no voy a ser el típico que voy a criticar a Pjanic. No, yo no estaba de acuerdo con el cambio Arthur Melo por Pjanic, no estaba de acuerdo, pero también soy coherente y sé que Pjanic es un excelente futbolista y por supuesto que lo voy a apoyar, porque si Pjanic triunfa, bien para el Barcelona. Y este futbolista no tiene culpa ninguna de la gestión de la directiva del Barça. Desde luego, a mí Pjanic me gusta, me parece que es un gran futbolista. Hemos visto aquí el gran golpeo de balón que tiene, la gran llegada, la visión del juego, cómo la toca, cómo organiza de primeras, de segundas, algo importantísimo. Cómo le da velocidad al juego y también cómo defiende, cómo recupera balones. Lo dicho, esperemos que tenga suerte Pjanic, así juega Pjanic, nuevo futbolista del Barcelona. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿qué os parece Pjanic? ¿Os ilusiona? ¿No os ilusiona? ¿Crees que triunfará en el Barcelona? ¿Que no encaja en el Barça? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like si os ha gustado este vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.